¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog que ya os digo que es muy especial, pero que a su vez es 108,3% improvisado. O sea, yo hoy no tenía pensado subir vídeo, porque tengo aquí un salseo increíble, tengo mogollón de curro, y pues no tenía pensado subir vídeo, soy sincero. Pero se han dado unas situaciones, una serie de acontecimientos, unos hechos muy relevantes que me obligan, pues, a subir este vlog. El primero, yo creo que el más importante, acabamos de rebasar la barrera de los 50.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, o sea, sois los putísimos ambos. 50.000 suscriptores en el canal de Lopi23. Papu, vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, no me lo esperaba, no me lo acabo de creer, aún lo estoy asumiendo, que tenemos 50.000 personas que clicaron ahí, ¡ping! Venga, va a suscribirme al canal de Lopi. Muchísimas gracias, en serio, tanto a los que lleváis aquí, un día, una semana, un mes o varios años, sois todos unos auténticos cracks. Muchísimas gracias por confiar en mí, por estar aquí salseando y demás. Y, pues, como ya os había prometido, al llegar a los 50.000 tendríais el sorteo del ratón Logitech, ¿vale? Voy a daros un día de margen más, diré mañana al ganador, tenéis abajo el tuit del sorteo, un ratón que vale unos 90 pavos, 85, 80, 90 pavos, por ahí, ¿vale? Voy a dejarlo aquí que se vea. Y, bueno, pues tenéis abajo un tuit que simplemente tenéis que retuitear, seguirme a mí, seguir a Logitech y ya estaréis participando. Mañana diré al ganador, lo anunciaré por todas las redes sociales, por Instagram, por Twitter y, bueno, no sé si subiré, bueno, mañana sí habrá vídeo porque juega al Sporting, o sea que habrá vídeo o vídeos, vete tú a saber. Así que, bueno, pues lo dicho, si no me seguís en redes sociales, seguidme, tenéis abajo toda la info, en la descripción tenéis de todo. También vamos a tocar en este blog un par de temas más. El primero, que el mercado de fichajes está que arde, o sea, hablando del Sporting, ¿vale? No me voy a meter en salseos de más equipos ni nada de esto, simplemente del Sporting porque acaba de haber un movimiento ahí, pa, pa, pa. O sea, salen, entran, salen, entran y hay aquí la de su madre. Entonces quiero, pues, por lo menos avisaros, mencionaros, deciros lo que pasa y quedéis ahí un poquitín al corriente. Aunque muchos no sois del Sporting, sé que poco a poco os voy picando esa curiosidad. Dejádmelo en comentarios, en plan de, pues mira, tío, yo qué quisiera que te diga. No sabía ni que existía el Sporting de Gijón y ahora, desde que veo tus vídeos, pues me apetece tatuarme en el pecho el escudo. ¿Sabes lo que te digo, Elopi? ¿Eh? Crack de cracks o de crux. Y, bueno, hablando del tema de que el mercado está que arde, también hay una movida que os quiero comentar para los que queráis, pues, oye, ayudar un poco al planeta. Siroco, vale, sacó esta semana una semana en la cual, con cada compra de lo que sea, van a donar 1,50€ para reforestar Asturias y Galicia. Muchos de vosotros no seréis del norte de España, muchos no seréis ni siquiera de España, pero para que sepáis lo que sucedió, aquí hubo unos incendios muy heavy, ¿vale? Me decían algunos que, bueno, que fue casualidad, otros la lógica que fueron pirómanos que quisieron dar fuego aquí a lo loco. Y yo, pues, por ejemplo, hubo un día que me recuerdo que aquí, pues, imagínate que amanecía sobre las 7 y media de la mañana. Salí de casa, no amaneció hasta las 12 de la mañana, o sea, no se veía el sol hasta las 12 de la mañana por el humo que había. En el coche tenéis que ir con el aire cerrado porque no podéis respirar, o sea, si te entraba aire en el coche era humo, tuvieron que cerrar colegios, tuvieron que desalojar ciudades, no, bueno, pueblos. Entonces, mucha gente, pues, eso, en casas, teniendo que pirarse de su casa porque estaba llegando el fuego a sus casas. Entonces, pues ahora, Siroco decidió sacar una campaña que van a intentar, pues, oye, volver a reforestar un poco. ¿En qué consta? Pues eso, que con cada cosa que compréis, pues, básicamente se va a donar y se va a plantar un árbol con cada compra. Por eso os traigo, pues, un unboxing rápidamente, ¿vale? Me pillé en los últimos gafes estos de Siroco, a ver qué se vean ahí. Las Kick-Off, ¿vale? Son de la colección, de las Sportive Collection, tenéis de fútbol, tenéis de básquet, bueno, de pila de deportes. Y aparte ahora, tenéis abajo el link, para esta semana hace unos descuentos increíbles, hasta el 50% de descuento, pues eso, para que queráis, los que queráis comprar, pues que compréis. Así que voy a abrir estas gafes y os las voy a enseñar para que les veas como vienen, ¿eh? Voy a abriéndoles ahora, ¿eh? O sea, no penséis tú que nada. Y, bueno, la caja es guapísima, ¿vale? A ver si se enfoca. Veis ahí, Kick-Off, ¿vale? Ahí, de Sportive Collection. What you are is what you do, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que viene dentro, para que lo veáis, ¿vale? La caja y tal, aquí vienen con la fundina, tan verde. Estos son los modelos de la versión de fútbol. Si pilláis la versión básquet, pues son de otro color. Podéis mirarles en el catálogo, la garantía y demás, ¿vale? Unes pegatines ahí dentro, para si queréis pegarles, pues, en un libro o lo que sea. Yo tengo pegado en la Play. Y luego, bueno, pues vienen en esta funduca, ¿eh? Ahí, de Kick-Off. Muy prestosa. Vamos a quitar esto de las patillas. Pues aquí les veis, chicos. Bueno, pues nada, ahí les veis, ¿vale? Siroko. Aunque no se enfoque, ahí les veis, ¿vale? Con cristal verde. Bueno, pues... Ni tan mal, Rick. La verdad que se ve de puta madre con ellas. Y tienen un formato bastante chulo. No pesan absolutamente nada. Y, bueno, pues, oye, si tal, con un descuentazo increíble. También tenéis, por ejemplo, este es del Sporting, que ya es la versión oficial. O sea, no hay otros agafes del Sporting, ¿vale? Siroko Sporting. Tienen también con la funda del Sporting, la caja del Sporting y tal. Que, bueno, oh my god. Pero, bueno, en cuestión. Si decidís comprar algo, pues, que sepáis que estáis ayudando al planeta. Y también tengo que daros la noticia de que el día de cierre de mercado por la noche, el 31 por la noche, estaremos en directo Rodri, FAE y servidor con el cierre de mercado. Pa' que vayáis pillando sitio, ¿vale? Pa' que vayáis pensando ese día por la noche, que no tenéis nada que hacer y ver eso. Ahora vamos a hablar del Sporting rápidamente. Ya os di un poco la chapa. Ya os moví ahí un poquitín el tema del sorteo, de los agafes y de la campaña de lo que viene siendo la reforestación. Así que, bueno, vamos a hablar del Sporting. El Sporting, básicamente, aquí lo que acabo de hacer fue tres movimientos ahí, pa, 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 rapidísimos. El primero, Moe Gómez salió, cedió al Huesca. Yo no me esperaba esto para nada. Yo, bueno, pues, no sé a qué se debía. No entiendo muy bien el tema. El domingo fue titular en Lugo. O sea, el siguiente semana pasado fue titular en Lugo. Y ahora se pira cedió al Huesca, que es él que va primero. O sea, una cosa un poco loca, tal vez, no lo sé. Bueno, ahí está. El siguiente es que fichamos a Hernán Santana. Que dices tú, pero bueno, Hernán Santana, si no sonó. Si no se sabe nada de él. Yo realmente desconozco del jugador. No lo había visto. Simplemente os dejaré abajo en la descripción también un link a un vídeo que encontré de él. De goles, ¿vale? De goles que marcó Hernán Santana. Con las palmas, por si lo queréis ver, para ver cómo la mirla. Juega de medio centro. En teoría hay un medio centro que pivotea. Más bien tendencia defensiva que ofensiva. Pero bueno, ahí está. Se va Moy. Llega Hernán. Que, bueno, es un tío de 27 años. La verdad que bien con tres años de contrato o algo así en la movida. Así que, bueno, bienvenido. Y lo que reventó hoy por la mañana, que este Povic se pira para Hungría. O sea, este Povic se va a pirar para Hungría. Jugador que venía Cediu del Getafe, con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Que aquí teníamos unos... O sea, a mí personalmente me motivó mucho cuando se dijo que iba a venir. Pero que no acabó de cuajar y, bueno, pues se va. Nos quedaremos de momento con Carlos Castro, con Santos y con Viguera de delanteros. Y a esperar un poco el mercado que promete que va a estar bastante movido lo que viene siendo estes feches de invierno. Ya os digo, si queréis ver los goles de Renan Santana os dejaré abajo un link. No os puedo decir más porque no hablé con nadie de las palmas. Ni vi jugar a este chaval nunca. Sé que lo único que hablaban de que tenía alguna que otra lesión. De vez en cuando como que se solía lesionar bastante. Pero ahora, por lo visto, bien al 100%. Y nada, la salida de Moi, que a mí personalmente, pues... Yo un tío que me parece que en segunda debería de estar saliéndose. Pero que aquí, pues como que no acabo de pillar sitio. Sí que es verdad que si salen este Povic y Moi, pues... O sea, si sale este Povic además de Moi, vamos a liberar bastante masa salarial. Y podremos, en teoría, traer jugadores que... Bueno, que sean de... No sé, de garantías, por decirlo de alguna manera. No, ¿verdad? A ver qué hace Totiu Torrecilla. Así que nada, cracks. Este vídeo así improvisado, ya os digo. Perdonad por los días en mucho la chapa con lo del sorteo, con los gafes o tal. Pero creo que son cosas que pueden interesaros. Lo primero, porque el sorteo llega gratis. Lo segundo, porque los rebajes que tenéis ahora mismo en Shiroko por esta campaña son muy potentes. Podéis pillar muchas cosas muy barates. Y aparte, pues, estaréis ayudando al planeta, ¿vale? Que en el planeta vivimos todos. Eh, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Recordad, habrá directo el día de cierre de mercado con Rodri5 aquí, ¿vale? Salsearemos a muerte. Y, bueno, pues, seguidme en redes sociales para estar atentos a todo. Más de 50.000, chavales. Más de 50.000. Más de 50.000. Me pongo les Shiroko Sportive Kiko para deciros que sois unos putos genios, ¿vale? Unos auténticos cracks de crics, de crocs, de crux. O sea... Gracias. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Me juego al Sportive Mela Suda, así me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.